Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Vamos a continuar con nuestra serie de interactivos y la pregunta que hoy vamos a tratar de resolver, de encontrar respuesta es, ¿cómo va a reaccionar esa personita especial ante mi alejamiento? Podría darse el caso de que ya te hubieras alejado y quisieras saber cuál fue el impacto que causó tu alejamiento en esa persona, en su mente y en su corazón, o podría ser que apenas tengas pensado alejarte y que para tomar esa decisión de si te alejas o no quieres saber qué es lo que te dice el tarot, cómo reaccionaría esa personita especial. Para hacer esa lectura, bueno, voy a procurar que sea completa. Vamos a sacar tres opciones y en cada una de las opciones vamos a ver cómo está en el aquí y en el ahora. Eso lo vamos a ver con una carta de los Shosem. Tú sabes que los Shosem no es un tarot predictivo, es un tarot que nos describe emociones que está teniendo la personita en el momento actual. En el momento en el que tú veas la lectura será cómo está vibrando esta persona con respecto a ti. Acuérdate que yo siempre que hago una lectura, yo siempre las preguntas las delimito, de tal forma que yo no pregunto cómo está con su entorno, sino pregunto cómo está con respecto a ti. Para dar respuesta a la pregunta de cómo va a reaccionar, vamos a sacar un arcano mayor. En este caso, el tarot que vamos a utilizar es el tarot del ángel de Jane Wallace. Y bueno, vamos a ver con qué arcano nos responde, cuál va a ser la reacción de esa personita especial. Y después vamos a sacar arcanos menores que me van a decir los detalles de esa reacción que va a tener esa personita. Por último, te voy a sacar una carta del oráculo de Lenormand que me va a confirmar lo que me está diciendo los arcanos o que me va a ampliar lo que me están diciendo. Tal vez no es muy positivo y aquí me da una lucecita de esperanza o al contrario, me avisa de algo en lo que tengo que tener cuidado. Y por último, te voy a sacar un consejo del oráculo de los ángeles del romance. Así que bueno, pues vamos a comenzar a armar nuestras opciones. Te pido de favor que no cruces manos, que no cruces piernas y vamos a comenzar a seleccionar las cartas que van a formar parte de cada una de las opciones. Te repito, la pregunta es cómo va a reaccionar esta personita ante mi alejamiento. ¿Verdaderamente va a tomar alguna acción? ¿Me va a buscar? ¿Se va a asustar? ¿Le va a dar lo mismo? ¿Cómo va a reaccionar? Te pido de favor que cierres tus ojos, que no cruces manos, que no cruces piernas y que trates de conectarte con esa personita especial. Mírala a los ojos, míralo al centro de su frente y pregúntale, ¿cómo vas a reaccionar si me alejo? Pregúntale al universo, porque en el caso de que ya te hubieras alejado, bueno, pues esa persona ya tiene conciencia de cómo va a reaccionar o cómo está reaccionando, pero podría darse el caso de que si todavía no te has alejado, esa persona ni siquiera tenga idea de cómo va a reaccionar. Vamos a ver, opción 1, opción 2, opción 3. Este es su vibración en el aquí y en el ahora. Es como se está comportando en este momento con respecto a ti. Ahora vamos a sacar nuestro arcano mayor para ver cuál va a ser el impacto que vas a causar o que has causado en esta personita con tu lejanía, con tu distanciamiento. opción 1, opción 2, opción 3. Ya tenemos nuestro arcano mayor, ya tenemos nuestras vibraciones en el aquí y en el ahora. Ahora vamos a sacar nuestros arcanos menores, vamos a sacar 5 para cada opción. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver qué nos dice el fondo de la tirada para todos. Te sale el rey de espadas y el rey de espadas nos habla de que las situaciones que están estancadas en este momento van a comenzar a evolucionar. Acuérdate que este mensaje no es para una sola opción, este mensaje es para ti que estás viendo esta lectura y el rey de espadas nos está diciendo. Aquello que está estancado va a comenzar a evolucionar. Es muy probable que tú recibas noticias de esta persona por la que estás consultando muy pronto, pero además déjame decirte que esta persona viene molesta, viene a hacerte un reclamo tal vez por este alejamiento. Vamos a ver cuál es el consejo o cuál es la carta con la que nos dice. Opción 1, opción 2, opción 3. Y por último vamos a sacar nuestro consejo de los ángeles del romance. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Opción 1, opción 2, opción 3. Vamos a colocar una piedra en cada una de las opciones. Opción 1, nacimiento de amatista. Opción 2, cuarzo biselado. Opción 3, cuarzo blanco. Trata de conectar tu intuición. Recuerda que yo lo único que hago es traducirte lo que dicen las cartas, darte el mensaje de las cartas, pero eres tú y tu intuición quien se conecta con la respuesta que te habrá de aclarar tus dudas. Te pido de favor que memorices tu piedra para el caso de que yo la tomara en desorden, pero bueno, yo voy a tener mucho cuidado de tomarlas en el orden correcto. Vamos a ver. Opción 1, nacimiento de amatista. ¿Cómo va a reaccionar esta personita con mi alejamiento? Primero extiendo todas las cartas, analizo el mensaje y después te lo explico para no estarme contradiciendo. Vamos a ver cómo está esa personita en el aquí y en el ahora. Esta personita tiene la carta de la celebración. Ahora vamos a ver cuál es el arcano mayor que te salió. Te sale el eremita o el ermitaño, que es el ángel de la reflexión. Vamos a ver qué es lo que tendrías a favor con este alejamiento. Tienes el 4 de bastos. Lo que tendrías en contra sería la reina de copas. Lo que no estamos viendo sería el 9 de espadas. Lo que no estamos viendo es el 9 de espadas. El resultado sería el 6 de oros y la carta que nos queda al fondo es el caballero de espadas. A ver, vamos a ver. Permíteme un segundo. Ve cómo están tus cartas colocadas para que veas ahorita la explicación que te voy a dar. Yo necesito pausar el video un segundo. Ya, disculpa. Lo que pasa es que todavía estoy batallando que se me constipa la nariz, entonces necesitaba ponerme unas gotitas. Bueno, mira, primero vamos a ver cómo está tu energía. Bueno, cómo está la energía de esta personita en el aquí y en el ahora. Fíjate que esta personita, tenemos aquí una carta de agua que es el equivalente al arcano menor del 3 de copas. Es una carta de agua, nos habla de sentimientos, pero también nos habla de que en este momento, si es que tú todavía no te estás alejando. Es que fíjate que aquí son dos enfoques. Por eso es bien importante que te ubiques en qué momento te encuentras tú de la pregunta que estamos haciendo. Si no te has alejado, si no te has alejado, esta persona está socializando, está conociendo personas, está saliendo con amigos, está saliendo con amigas, está tratando de vivir su vida de una manera alegre, de una manera social, de una manera intensa. No se preocupa mucho por los problemas de su entorno, simple y sencillamente está tratando de disfrutar. Ahora, si tú ya te alejaste de esta persona, ¿cuál es la energía que tiene con respecto a ti en este momento? Bueno, pues esta persona, aun cuando está socializando, conserva sentimientos por ti. Le gustaría tener un acercamiento contigo a pesar de los obstáculos. Yo no sé si tú logres ver con claridad esta imagen, pero aquí vemos tres mujeres bailando. Vemos tres mujeres bailando, pero están bailando bajo la lluvia. Están bailando bajo la lluvia, lo que significa que esta persona sabe que hay obstáculos, pero quisiera tener un acercamiento contigo a pesar de esos obstáculos. Sabe que esos obstáculos no son insalvables, sabe que son cosas que se pueden superar y le gustaría tener un acercamiento. Entonces, te repito, aquí partamos de la base de si ya te alejaste o si no te has alejado. Si no te has alejado, esta persona está viviendo su vida con alegría, con intensidad, está conociendo gente y está socializando. Si ya te alejaste, bueno, pues esta persona está en un momento en el que está celebrando la vida, está conociendo gente, pero también quiere un acercamiento contigo porque conserva sentimientos. Le gustaría tener ese acercamiento, esta reconciliación a pesar de los obstáculos que han tenido ustedes. Ahora, ¿cuál es la carta que nos sale en cuanto a si te alejas cómo va a reaccionar esta persona? Fíjate que esta persona va a respetar tu tiempo, va a respetar tu espacio. Tienes aquí la carta del ermitaño y el ermitaño nos habla de que aun cuando tú te alejes para esta persona va a tener muy claro que este alejamiento no tiene por qué ser definitivo. Esta persona lo va a ver como un tiempo que es necesario para poder aclarar dudas, para poder tomar decisiones de una manera correcta. Esta persona va a respetar tu espacio, pero al mismo tiempo que va a respetar tu espacio, también esta persona como que se va a alejar un poquito y va a tratar de encontrar respuestas que ahorita no tiene y que están, pues están, hay dudas que están preocupándole, que le están inquietando y esta persona va a tratar de encontrar las respuestas durante el tiempo de tu alejamiento. ¿Qué es lo que tenemos a favor en el caso de que tú te alejes? Bueno, lo que tenemos a favor en el caso de que tú te alejes es un cuatro de bastos. Eso significa que esta persona tiene sentimientos y siente pasión por nosotros. Creo que esta persona en el momento en el que tú te alejes va a tener, te va a extrañar, pero sobre todo va a extrañar mucho esa parte, esa combinación entre sentimientos y pasión que existen entre ustedes, porque esta carta en cualquier otro mazo del tarot, aquí se llama libertad, pero en cualquier otro mazo del tarot, esta carta se denomina cama de rosas. ¿Por qué? Porque nos habla de una celebración que tiene que ver con esa conjunción, con esa fusión que se da entre una pasión y entre los sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a favor? que esta persona le vas a dar la libertad para poder extrañarte, para poder extrañarte y creo que sí te va a extrañar en el plano íntimo, en el plano emocional, sí te va a estar extrañando. ¿Qué es lo que tenemos en contra? Permíteme un segundo, déjame subir esta carta para así moverlas, estártelas explicando. Lo que tenemos en contra es una reina de copas. La reina de copas, pues me habla de sensibilidad, la sensibilidad. Creo que a ti te podría afectar mucho el realizar este alejamiento. Tal vez no tienes la fortaleza todavía necesaria para realizar este alejamiento, pero la persona por la que tú estás preguntando, que es la que nos interesa saber cómo va a ser esa reacción. Bueno, pues esta persona creo que está en un momento en el que por esta situación de estar celebrando la vida y estar conociendo más personas, pues va a respetar tu lejanía y no va a estar tan expresivo en el plano emocional contigo, ¿sí? No va a estar tan expresivo. ¿Qué es lo que no vamos a ver? Mira, que con todo y que esta persona va a respetar tu lejanía, está celebrando y no se va a mostrar tan expresivo en cuanto a sus emociones, le va a dar vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza, porque aquí tiene un 9 de espadas, porque este alejamiento le va a doler. Tal vez no, no lo va a mostrar. Te repito, se va a mantener alejado, te va a estar extrañando sobre todo en el plano íntimo, no te va a mostrar emociones, pero en la soledad de su habitación, sobre todo por las noches, va a estar pensando en que este alejamiento le duele, qué fue lo que lo propició. Se puede sentir culpable, se puede sentir triste por este alejamiento. Entonces, sí le va a afectar, o sea, no es algo que le va a dar igual, sino que verdaderamente le va a afectar, aun cuando de momento no te lo va a expresar. Pero en el fondo te va a extrañar, no te lo va a demostrar, pero lo va a estar pensando constantemente. ¿Cuál es el resultado de esta lectura? Tienes el 6 de oros. Y el 6 de oros me habla de que esta persona tarde o temprano va a recuperar el equilibrio. Va a recuperar el equilibrio porque creo que en esta relación, en un pasado, esta persona no se portó de una manera adecuada contigo. Cuando nos sale el 6 de oros, me habla de que la relación que ustedes tuvieron fue una relación de desiguales, en las que uno de ustedes dio más que el otro. Puede ser que esta persona te haya dado mucho menos de lo que tú diste en todos los aspectos, en el plano emocional, en cuanto al tiempo, en cuanto a la parte económica. Es decir, que tú le hayas ayudado económicamente a esta persona. Esta persona sabe que la relación fue inequitativa y me parece que tarde o temprano con este alejamiento a esta persona le va a corroer esta idea, le va a doler, pero al mismo tiempo va a tomar, pues va a tomar la, se va a ser consciente de que tiene que equilibrar la relación y de que esa falta de generosidad que tuvo contigo en un principio o en un pasado, pues obviamente tiene que desaparecer y esta relación se tiene que equilibrar. Hace un momento, cuando les dije la carta que nos había quedado en el fondo de la lectura para todos, me equivoqué, por lo cual te ofrezco una disculpa. Yo te dije que era el caballero de espadas y no, era el rey de espadas. El rey de espadas me habla de un control, me habla de un control que tenemos que tener de nuestras emociones, de no tener temor. Si te vas a alejar, no temas. Si ya tomaste la decisión, tienes que sostenerte firme en esa decisión para que puedas encontrar el equilibrio. ¿Por qué hice la aclaración? Porque la carta que te está quedando a ti, personita, que elegiste la opción número uno, que es el nacimiento de amatista, pues sí es el caballero de espadas. Y fíjate que, curiosamente, esta persona sí va a respetar tu espacio, sí te va a extrañar íntimamente, tal vez las emociones no te las va a demostrar, va a estar pensando constantemente, sobre todo en las noches en ti, lo cual le va a provocar y le va a producir un gran estrés. Y finalmente se va a portar generoso porque va a comprender que tal vez si tú te alejaste es porque no te trató con el respeto y con la generosidad que tú te merecías. Pero va a llegar un momento, aquí tenemos la carta del caballero de espadas y este sí es el caballero de espadas, en el que va a venir a ti, pero va a venir con un drama, porque esta carta sí se llama, es el ángel del drama. Aquí me habla de que esta persona en particular, de momento, va a respetar tu espacio, pero a la larga va a terminar por venir a ti, va a venir molesto, va a venir molesta por este alejamiento que tú vas a tener lo que significa y nos confirma que de ninguna manera le va a resultar indiferente tu alejamiento. Para él o para ella, este alejamiento va a representar un sacrificio. Va a sentir que es un sacrificio, le va a doler y va a considerar que es un sacrificio que ni siquiera está realizando de manera voluntaria, sino que se le fue impuesto. Es decir, él no toma la decisión que tú te alejes, tú te alejas y él considera que este es un sacrificio que le fue impuesto. Por último, cuando yo le pido a los ángeles del romance un consejo para ti o un aviso, te dice que el tiempo divino está trabajando en tu favor, que lo que tú realmente mereces viene a ti, pero tienes que esperar por ello. Entonces, esta carta, en resumen, lo que quiere decir es que es algo que yo siempre hago mucho énfasis en mis lecturas. Yo siempre te digo que el tiempo de Dios, el tiempo de la naturaleza, el tiempo del universo es perfecto. Esta persona tarde o temprano va a reaccionar. Tal vez tú de momento dices, bueno, pues es que yo lo veo que está entre fiestas, está entre amigos, está conociendo gente, lo veo alejado con el ermitaño, veo que no me está expresando sus emociones, pero atrás de su habitación, en el silencio de su habitación por las noches le va a doler, se va a dar cuenta de la falta de generosidad con la que te trató. Va a representar esto un sacrificio y va a venir hacia ti. En el momento en el que menos te lo imagines, esta persona viene a ti y además va a venir con un reclamo. Te va a decir, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no me tomaste en cuenta? ¿Por qué no me dijiste que te ibas a marchar? Entonces te dice los ángeles, ten paciencia. El tiempo de Dios, de la naturaleza, el tiempo divino es perfecto. Confía en que si tú te alejas, tú vas a tener un resultado favorable porque esta persona va a venir a ti. Pero el consejo que independientemente te doy yo, independientemente de las cartas, es que no temas. Si tú ya tomaste la decisión de alejarte, mantente firme porque de esto nos habla el rey de espadas, que fue la carta que nos había quedado al final, la que yo confundí con el caballero de espadas. Mantente firme, no tengas temor y vas a ver que vas a obtener el resultado que estás buscando. Pero tienes que mantenerte firme y no debes de tener temor. Tienes que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la opción número dos, que es el cuarzo biselado. Vamos a ver cómo está la energía de esta personita en el aquí y en el ahora con respecto a ti. Tiene la carta de las cargas, lo cual ya me parece que es muy positivo para ti. No para él o para ella, pero para ti sí, porque acuérdate que esta energía es con respecto a ti. Vamos a ver cuál es el arcano mayor que nos está saliendo. Pues es la carta del mundo. Vamos a ver qué es lo que tendrías a favor. El haz de copas, qué bonito te está saliendo hasta ahorita. ¿Qué es lo que tienes en contra? El seis de espadas, que es esta misma carta. ¿Qué es lo que no estamos viendo? El diez de bastos. El resultado, el paje de espadas y lo que nos queda en el fondo de la tirada, el tres de bastos. La carta que te está quedando como consejo de Lenormand para cerrar esta lectura es la montaña y el consejo de los ángeles del romance, pues son los niños. Voy a tratar de no mover las cartas porque en este mantel se pegan. Entonces voy a tratar de leértelas aquí colocadas en esta posición. Cuando yo le pregunto a los Josem cómo está la energía de tu personita especial en el aquí y en el ahora con respecto a ti, pues tenemos la carta de las cargas. Esta carta de las cargas, sí la voy a sacar porque quiero que la veas. Quiero que la veas. Perdón que me contradiga, pero bueno, para mí es bien importante que veas la imagen. Fíjate cómo aquí vemos a un hombre. Es un hombre que va demacrado, que va cansado y estaría representando a tu personita especial. Sobre sus hombros lleva a otra persona, que en este caso eres tú. Te está representando a ti y esa persona todavía lleva equipaje y lleva un gallo. Entonces, ¿de qué me está hablando esto? Esta persona que es tu personita especial está viendo hacia adelante. Se está caminando o se está dirigiendo con rumbo hacia adelante, lo que significa que tiene pensado hacer un viaje o dirigirse a un lugar que está un poco alejado de ti, pero te lleva en sus hombros. Fíjate que su intención original es alejarse de ti porque siente que contigo está sufriendo. Perdón que esta situación no le ha sido benéfica en el plano emocional. Entonces decide de manera consciente, de manera muy mental, alejarse de ti, pero lo cierto es que te lleva. Porque si bien es cierto, aquí te lleva en sus hombros de una manera explícita, si yo lo traslado a las emociones, esta persona te lleva en su mente y te lleva en su corazón. Entonces se está alejando, pero le está costando trabajo. Eres una carga porque aún cuando él o ella se quiera mantener alejado, realmente ese alejamiento le está pesando, le está agobiando. Y te voy a decir por qué, porque hay otras cartas que me hablan de ese agobio y de esa situación de pesadez que le está causando el hecho de alejarse de ti. Ahora, tenemos aquí la carta, el arcano mayor que me sale, es el ángel del éxito, que es la carta del mundo. Este es un arcano mayor muy positivo porque nos habla de completar un ciclo, nos habla de completar un ciclo, pero también nos habla de una recompensa a sufrimientos pasados. Tú estás pretendiendo alejarte de esta persona, tú sabrás la razón por la que lo estás haciendo. Tal vez quieres que esta persona reaccione porque me parece que esta relación que tú has vivido ha sido cíclica, han sido patrones que se han venido repitiendo y tú lo que quieres es cerrar ese ciclo de repetición y comenzar uno pero totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que te dice este arcano mayor que es el mundo? Te dice que sí, que está bien lo que estás haciendo, que esto te va a traer un gran éxito en el caso de que verdaderamente lo hagas, porque aparte de que le está pesando a esta persona, creo que el distanciamiento ya está, creo que el distanciamiento ya está y esto le está pesando, pero a ti este distanciamiento te va a traer un éxito. ¿Por qué? Porque lo que tienes a favor es una enorme copa de amor. Tienes el as de copas aquí, lo que significa que esta persona te ama, tiene sentimientos por ti. Entonces, eso es lo que tienes a favor. Cuando nosotros amamos a alguien, es muy poco probable que podamos estar lejos de esa persona. Entonces, bueno, pues aparte de que te lleva en su mente y te lleva en su corazón, lo que tú tienes a favor es que esta persona te ama. Si tú te alejas, para ti viene un éxito porque vas a cerrar ese círculo vicioso que se ha estado dando, vas a iniciar un nuevo ciclo, pero ese ciclo va a ser exitoso. ¿Qué es lo que tienes a favor? Perdón, en contra. Tienes el seis de espadas, que es esta misma carta que está aquí. Es la carta de las cargas, es el seis de espada y aquí me habla de que lo que tenemos en contra es que esta persona está alejada de nosotros. Lo que tenemos en contra es que tal vez este alejamiento no es reciente, que tal vez este alejamiento ya viene de atrás y que ahora eres tú quien te has tratado de alejar desde la mente. Es decir, tal vez tú estabas alejado físicamente, pero ahora te estás alejando desde la mente. Este alejamiento ya estaba y este alejamiento lo tenemos en contra porque ya existe esa distancia, pero al mismo tiempo no es tan negativo porque siempre que nos aparece un seis de espadas nos habla de esa distancia que puede ser física. Tal vez esta persona no vive en la misma ciudad que tú o tal vez sí vive en la misma ciudad, pero se ha distanciado de ti desde el plano mental. Entonces lo que tenemos en contra es esa distancia, pero no están en contra porque siempre que nos aparece un seis de espadas nos habla de una lejanía con tristeza. Es decir, esta persona y tú no están alejados porque quieran, están alejados porque consideran que así debe de ser, pero tanto a ti y a esta persona le está resultando una carga este alejamiento. Entonces eso es lo que tienes en contra, pero te repito, no está tan en contra. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Un diez de bastos, un diez de bastos que me habla de un final de ciclo. Aquí hay un gran agobio, hay un gran agobio de esa persona. Si tú te alejas, esta persona te extraña, se le hace pesada la vida, no sabe cómo continuar, no sabe qué es lo que lo que viene delante, verdad? A esta persona le pesa muchísimo si tú te alejas. Entonces me parece que es muy positivo si tú realmente cumples con este alejamiento porque tú lo vas a llevar al extremo de que esta persona va a sufrir un gran agobio por este alejamiento y obviamente lo vas a tener que obligar a reaccionar y este es el resultado que nos queda al final. Ahora, el resultado de esto, si tú te alejas, esta persona va a estar al pendiente de ti. Tienes el paje de espadas que es el ángel chismoso o el ángel espía. Es un ángel que va a estar muy, pero muy, muy al pendiente de ti, que va a estar viendo con quién te llevas, qué publicas, a dónde vas, va a preguntar con amistades, va a ver en redes sociales. Aquí hay un gran interés por parte de esta persona. Si tú te alejas esta persona de cualquier manera, va a encontrar la manera de saber de ti porque te ama y porque necesita saber de ti. El resultado, lo que no estamos viendo en el fondo de la lectura es un 3 de bastos y mira, aquí se llama la preparación. Significa que esta persona, tal vez tú te estás alejando para que se defina y finalmente se va a definir. Finalmente se define porque está cerrando con un 3 de bastos, que es ir hacia adelante ya una vez que se tomó una decisión, preparar el camino para poder tener un acercamiento contigo porque tú eres el consultante. Ahora, cuando yo le pido a Lenormand una carta que me confirme o que me amplíe lo que me están diciendo, esta opción pues te sale la carta de la montaña y te dice aquí hay obstáculos y hay obstáculos grandes. Son difíciles de superar, pero no son imposibles. Así que bueno, tal vez va a tardar un poco en surtir efecto esta decisión de alejarnos para que esta persona venga a nosotros, pero finalmente los obstáculos se van a superar. Van a ser tardados porque son obstáculos graves, pero finalmente esta persona toma una decisión. Por último, el consejo que te da en Los Ángeles de Romance te dice que tu vida amorosa está siendo afectada por los niños. Yo no sé si en la separación de ustedes tenga que ver algún niño, algún hijo, ya sea tuyo o de esta personita, o en el caso de que no sea así, podría darse el caso que lo que te están diciendo Los Ángeles es que tengas la energía de un niño y un niño se preocupa por disfrutar el trayecto y no por el resultado. Entonces tú arriesgate, no tengas temor. Esto va a tener un resultado muy bueno en el caso de que tú te decidas alejar. Aquí esta persona te busca, te busca ya con una decisión tomada. Esta persona se le va a hacer muy pesado estar lejos de ti para ti de un éxito rotundo con la carta del mundo, que es el ángel del éxito. Si tú te alejas de esta persona porque esta persona te ama, te ama y le duele profundamente estar alejado de ti. Entonces confía, sé como los niños que confían en la situación y asumen riesgos. Entonces pues muchas felicidades porque es una opción muy pero muy bonita. Nunca cuando tomes una decisión tengas miedo del resultado. Arriesgate porque acuérdate que el que no arriesga no gana y para ganar hay que estar dispuestos a perder. Entonces no tengas temor porque esta opción pinta muy pero muy bien. Vamos a ver el cuarzo blanco que es la opción número 3. Te sale el ángel del florecimiento. Perdón, no es cierto, no es el ángel. Te sale la carta del florecimiento. Así es como está tu personita especial en este momento. El arcano mayor que te sale es el emperador. Me parece que es muy ad hoc esta carta con esta. Esto es cómo está vibrando con respecto a ti en este momento. Este es el arcano mayor de cómo va a reaccionar y vamos a ver porque aquí de momento yo te podría decir que tal vez de manera inmediata esta persona reaccione con un poquito de orgullo. Es decir, no va a dar gran paso, pero bueno, ahorita te lo voy a explicar. Te voy a explicar carta por carta. Vamos a sacar nuestras opciones y ya que esté todo, pues ya te lo comienzo a explicar. ¿Qué es lo que tenemos a favor si nos alejamos? El caballero de bastos. ¿Qué es lo que tenemos en contra? El 7 de copas. Lo que no estamos viendo, el 9 de bastos. El resultado, el 4 de pentáculos. Y la reina de bastos. Es lo que queda al fondo de la lectura. Pues fíjate que tienes una lectura también bonita. Tienes la carta del barco. Y este es el consejo que te dan los ángeles del romance. Bueno, ¿cuál es la energía que tiene esta persona con respecto a ti en este momento? Esta persona, yo por las cartas que me están saliendo aquí, podría ser una persona de un signo de fuego o podría ser una persona de un signo de tierra. ¿Por qué? Porque la energía que tenemos aquí, la energía que tenemos aquí en el aquí y en el ahora es una energía muy de tierra. Es una energía de una persona que tiene una gran estabilidad, que sabe qué es lo que quiere, que sabe cómo lo quiere y cómo lo puede conseguir. Entonces, esta persona con respecto a ti está totalmente clara en sus emociones, está totalmente estable. Sabe qué quiere, cómo lo quiere y cómo lo va a conseguir. Tienes la carta del emperador y me parece que si tú te alejas de momento, de momento, esta persona como que se va a mostrar un poquito orgulloso. ¿Por qué? Porque es una persona que es muy estable en sus emociones, que es muy seguro de sí mismo y que no va a ceder tan fácilmente a este alejamiento. Pero no te preocupes porque esto va a evolucionar. De momento va a ser orgulloso, de momento vas a ver que no tiene ningún cambio porque está muy estable, porque está consiguiendo logros. Tú lo vas a ver como si no le interesara. Pero lo que tú tienes a favor es que en el momento en el que tú te alejas, tú tienes aquí un caballero de bastos y el caballero de bastos representa acción. Si tú te alejas, perdón, esta persona se muestra orgullosa, pero tarde o temprano te busca. ¿Y sabes por qué te va a buscar? Porque el caballero de bastos significa que en el momento en el que tú te alejas, tú te conviertes en un reto para esta persona y a esta persona le gustan los retos. Esta persona es tan seguro de sí mismo, tiene tanta autoestima que sabe que cualquier reto lo puede derribar, cualquier reto lo puede salvar, pero le gustan los retos. Entonces, si tú te alejas, esta persona te busca porque te conviertes en un reto. ¿Qué es lo que tienes en contra? Bueno, pues lo que tienes en contra es que esta persona, pues como es una persona abundante, como es una persona con una autoestima muy alta, como es una persona que tal vez económicamente está bien, pues las opciones no le faltan. No le faltan, tiene muchas opciones en su vida, tiene muchas tentaciones, pero precisamente esas tentaciones que tiene y esas opciones son situaciones que se le dan de manera fácil. Entonces, es lo que tienes en contra porque de momento lo distrae, pero realmente no representa ningún peligro porque si bien es cierto, tiene opciones y tiene tentaciones, pues ninguna se asienta y ninguna se estabiliza. A esta persona, te repito, le gustan los retos. Entonces, si tú logras salirte de estas siete copas que están suspendidas en el aire y te colocas en una posición aparte, eso te marca la diferencia, marca la diferencia, te conviertes en un reto y viene a ti. ¿Qué es lo que no estás viendo? Efectivamente, si tú te alejas, esta persona al ser difícil viene a ti porque esta persona está acostumbrada a situaciones fáciles en su vida, a que las personas lo busquen, a que las personas vayan detrás de él y a obtener con una gran facilidad y sin asumir ningún compromiso lo que quiere, cuando quiere. Pero si tú te alejas, esta persona lucha por ti. Aquí tenemos el nueve de bastos. Lucha por ti, se convierte esto en un reto para él, va a luchar con una gran pasión y se va a aferrar a ti. Se va a aferrar a ti, no va a permitir que te vayas porque esta persona se va a dar cuenta del gran valor que representas. Tienes la carta del control, que es el cuatro de oros. Se va a dar cuenta del gran apego emocional que tiene con respecto a ti y finalmente te va a buscar. Te va a buscar compasión, te va a buscar para tener un inicio, te va a buscar con mucha ilusión. Tienes aquí a la reina de bastos y esto me habla de que aquí se van a crear situaciones nuevas. Entonces sería muy bueno que tú te alejaras porque en el momento en el que tú te alejas, tú te sales de este siete de copas que esta persona está lleno de copas, lleno de opciones, lleno de tentaciones. Pero si tú te alejas, tú te diferencias de esta copa. Vamos a pensar que aquí hay siete copas, que aquí hay seis copas doradas y hay una sola copa de oro. En el momento en el que tú te alejas, tú te conviertes en esa copa de oro y las otras lo único que tienen es un color dorado, pero no tienen el material del oro. Pero si tú te alejas, te conviertes en un reto, marcas la diferencia con estas copas y esta persona viene a ti y se puede formar algo. De momento va a exagerar esta persona, de momento se va a portar como bastante distante, como que le va a doler. Sí le va a doler y va a exagerar mucho esta situación, pero esto es bueno. Esto es bueno porque lo vas a hacer reaccionar. Y te dice en los ángeles del romance que tú estás listo para conocer a tu pareja romántica. Estás ya por conocerlo. Entonces confía en ti. Puede ser que tu pareja romántica sea esta persona, pero también puede ser que llegue alguien más a tu vida. Entonces, si tú te alejas, no tengas temor porque viene para ti una situación muy, pero muy favorable. Te mando un abrazo con cariño. Espero que esta lectura te haya resultado de utilidad y te repito, y eso te lo dicen las cartas, pero aparte te lo digo yo. Cuando tomes una decisión, no tengas miedo. Ve con ella hasta las últimas consecuencias porque será esa firmeza, será esa convicción la que te lleve al éxito. En el momento en el que tú dudas, le quitas fortaleza a aquel acto que estás realizando. Acuérdate, es importante pensar en positivo, pero más importante es actuar de una manera positiva, con seguridad, con convicción, porque es lo que te llevará a lo que tú quieres. Muchísimas gracias. Que tengas una bonita tarde.